Hola mi gente de YouTube, es Víctor Romántico, como ustedes me conocen y vengo hoy con mi hermano Carlos a cantarle un tema de su autoría se llama Tú eres mi bello y bueno, más nada que decirle, disfrútenlo Bueno, esperamos que les guste, dije sí Yo nunca pensé que me iba a enamorar y mucho menos de ti por tu manera de pensar y compartir junto a ti Tu es tu que le dio un brillo a mi corazón y encendió esta llama de amor Tú eres mi bella, mi razón de existir Mi legado de amor, es en mi interior Tú eres mi bella, no te dejo de pensar Cada minuto, cada instante En mi mente tú estás Me falta el aire si no estás Creo que eres un oleno y muy difícil de encantar Contigo todo es especial, creo que me he vuelto a enamorar Fuiste tú quien le dio brillo a mi corazón Y encendió esta llama de amor Tú eres mi bella, mi razón de existir Mi regalo de amor, vas en mi interior Tú eres mi bella, no te dejo de pensar Cada minuto, cada instante, en mi mente tú estás Me falta el aire si no estás Me falta el aire si no estás En mi mente tú estás Me falta el aire si no estás En mi mente tú estás Me falta el aire si no estás Neto Víctor El romántico